ah una pintura y la mujer ya había matado cuántas eran seis gallinas y de dónde te la robaste esa que tú le dices a la gallina a los dueños de eso que tú le dices de donde ustedes se trajeron es el baile tú y quiénes más yo sólo ¿Tú solo? ¿Cuál es el nombre tuyo? José Gabriel. ¿Cómo te dice José Gabriel? Gabriel.